A celebrar los sagrados misterios con un corazón limpio, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud, de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de la Iglesia. En presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído, serán sordos a la verdad y sólo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí, ha llegado la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando y más y más te alabaré, te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia, a todas horas, tu misericordia. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Tus enseñanzas, Señor, alabaré. Diré a todos, sólo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. Al Santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi cítara. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con ambos ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Jesús enseñaba a la multitud de las dos enseñanzas, entre otras que nos ofrece el trozo de San Marcos que acabamos de escuchar. La primera, que es aprovecharse del estatus, o sea, del estado de vida, de la condición social y económica, para aprovecharse de los demás, sobre todo de los más débiles. Y entonces, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora nos vamos a fijar, más bien, en la viuda pobre, que echa dos moneditas de poco valor. Y en la calificación que da Jesús a este hecho de la viuda. Llama a sus discípulos y les dice, yo les aseguro que ella ha echado más que todos. Y da la razón. Porque los demás han dado de lo que les sobraba. Ella, en cambio, ha dado todo lo que tenía para vivir. Nos vamos a acercar a este momento siguiendo la indicación del Papa Francisco, que nos presenta en un documento que se llama Evangelii Gaudium, que en español quiere decir el gozo del Evangelio. En donde dice que él recibió de un maestro viejo lo que ahora nos propone. Que para acercarnos a la Sagrada Escritura hemos de tener una imagen, una idea y un sentimiento. Imagen, idea, sentimiento. Pues nosotros podemos imaginarnos a la viejita, bueno, más bien que viejita es viuda y pobre. En la sociedad patriarcal de Israel, que quiere decir que el que manda es el varón. El que decide, el que realiza negocios, es el padre de la familia. Y las mujeres, no, las mujeres no. Recuerdan ustedes que en el Evangelio de San Juan, en el pasaje de la multiplicación de los panes, dice, y dio de comer a más de cinco mil hombres. Dice, sin contar las mujeres ni los niños. O sea, como que no cuenta. Entonces, ahí tenemos nosotros esta viuda que no cuenta, que además es pobre. No la imaginamos nosotros. Y saca de, como las viejitas de nuestro tiempo, saca de acá del seno un pañuelo, con muchos nudos, y saca ahí, por lo que traía, eran dos moneditas, y lo que traía, lo echa con mucho gusto, en la alcance. Ahí tenemos la imagen. La idea es la que nos propone Jesús. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Consecuentemente, su confianza la pone, no en las monedas, que ya no tiene. Entonces, ¿dónde pone esta viuda pobre su confianza? En Dios. Ahí tenemos. Nosotros tenemos ahora que examinarnos. Pongo yo realmente mi confianza en Dios, como esta viuda pobre, para poder recibir también la calificación de Jesús, de que ha dado más que todos, y consecuentemente, si ha dado más que todos, recibirá más que todos. Y luego el sentimiento, el agrado, el gozo, de saber que Jesús está de acuerdo en que nosotros nos confiemos totalmente en Dios. le pedimos al Señor que imitando a la viuda pobre, participemos a los demás de lo que tenemos, y que se aumente en nosotros la confianza y la providencia, con el gozo, la seguridad, de que Dios nos va a asistir en todo. Que así sea. Amén. 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 Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia, comame. Orado hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María, siempre virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él, con los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor el Rey. Señor Dios del universo, llenos están el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, 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 Hos en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jose francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el Señor Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros como hermanos nos damos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ganó la paz este es Jesucristo el pan vivo para la vida nueva dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para tu la paz y la paz Gracias. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por el azul del cielo, gracias por el inmenso mar, gracias por el cantar del bosque, aleluya. Gracias por el amor del rumbo, gracias por la felicidad, gracias por el amor del mundo. Gracias.